En la parte administrativa, yo lo he visto excepcional, porque en la parte administrativa, los procesos que se han dado, siempre hemos estado pendientes a todos los procesos de contrataciones que se han dado en la Universidad de Cartagena, y hemos visto la forma transparente con que se hacen las cosas, sin necesidad de ningún tipo de tapujo, todo el mundo participa, hay una amplitud de participación de todas las entidades o organizaciones que quieren participar cuando se dan los procesos licitatorios.